Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. En los acontecimientos, según el informe del gobierno federal, los ataques que hubo en el estado de Michoacán y en el estado de Guanajuato. Tomando en cuenta los bloqueos que hubo en varias carreteras. Carreteras, incendiaron algunas gasolineras, así como vehículos, camiones. Y bueno, el narco atacando a todo lo que da. Y esto lo oligo, Oscar, en función de la detención también del fin de la semana pasada del narcopriista, Este que está muy cercano, según fotos que tenemos y que se dieron a conocer públicamente. De este Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, que según reportes de los medios, fue el coordinador en el estado de Sonora. Y bueno, nos encontramos en todo este embrollo de delincuencia organizada, pero que no deja de lado a los propios PRIistas, como en el pasado. Es decir, que no hay nada a lo que se comprometió Peña en señalar que es un nuevo PRI. Siguen con las mismas. Pues es un hecho, Jorge, que lo que estamos presenciando, con el primer punto que tocas, el caso de los ataques o de las muertes ligadas a la delincuencia organizada, puede tener varias lecturas, pero yo creo que la que más puede destacarse es la que es interpretada como el envío del mensaje de estas bandas delincuenciales al gobierno entrante para que tome nota y tome distancia sobre cuál va a ser primero su posición y sobre todo ir marcando sus territorios. Esto es innegable. Va más allá de los deseos que uno pudiera tener o que los deseos que pudiera tener el gobierno saliente, que además el gobierno saliente tiene un desaseo terrible. En los últimos días, los dos últimos días, ayer y hoy, el periódico Reforma, da cuenta de cómo el gobierno ha estado ocultando las cifras con respecto a los muertos o a los caídos por la delincuencia organizada, es decir, quienes han perdido la vida en esa lucha intestina en la ciudad, en el país. Esa guerra, le dijo Calderón. Esa guerra, ¿no? Entonces, ya incluso se menciona que hay una cifra cercana a los 90 mil muertos. Entonces, si vamos atando cabos, tú tienes por el lado, digamos, de la aplicación de la justicia, en este país, pues que hay cero justicia, es decir, no existe un control sobre el conjunto de normas, es decir, el derecho en México está totalmente anulado. Por tanto, no es una afirmación falsa la que hemos venido reiterando en nuestros diversos programas de temas de más dilemas y a través de nuestro blog, que el Estado de Derecho en México está roto. Primero, en ese combate en contra de los delincuentes, al sacar al ejército, al violentar las normas constitucionales que no le permiten al ejército hacer las funciones de la policía, y luego las policías llenas de corrupción, las policías sembrando el terror, sembrando incluso el delito y haciendo o siendo parte del propio delito. Entonces, pues tenemos como resultado que esa parte nos da completamente la certeza de que el Estado de Derecho anda muy mal. Pero si luego reunimos otras partes, es decir, si nosotros nos atenemos a lo que señala, por ejemplo, el propio presidente Calderón, que ya desde hace un buen tiempo renunciamos a los epítetos y a los agravios en contra de este siniestro personaje de la historia de nuestro país, el día de ayer ni más ni menos acaba de reiterar que felicita a la Comisión Federal de Electricidad, que fue un acto importantísimo el haber cerrado la luz y fuerza del centro, y vean nada más, esto no es otra cosa más que la demostración también de la cancelación del Estado de Derecho. Son dos entidades, eran dos entidades producto del gobierno, de esta que se deriva de la aplicación del artículo 27 constitucional, Comisión Federal de Electricidad y luz y fuerza del centro. Ambas entidades tienen el mismo régimen o tenían el mismo régimen, ya no sé ni cómo expresarlo, desde el punto de vista que eran organismos públicos descentralizados con personalidad y patrimonio propios, personalidad propia, jurídicamente hablando, y sus presupuestos propios. Ambos tienen sindicatos que son igual en el sentido de tener un contrato que los hace homogéneos. El contrato colectivo del SUTER y el contrato colectivo de Luz y Fuerza del Centro del Sindicato Mexicano de Electricistas son, diríamos, iguales. Algunas diferencias, una coma arriba o trabajo, pero son iguales. ¿Qué fue entonces lo que hizo a Felipe Calderón tomar la decisión de desaparecer a Luz y Fuerza del Centro? Pues no fue más que el deseo de venganza, ayer él lo dijo, que cuando era secretario de Energía, pues el tipo conoció a la entidad Luz y Fuerza del Centro y no le gustó. Su servidor fue empleado de Luz y Fuerza del Centro y administrador de esa empresa y me tocó el disgusto de conocer a este turbio personaje que de electricidad sabía menos de lo que supo como gobernante de este país. Y lo único que hizo fue negocios en esa entidad. Pero a lo que me quiero referir es la anulación del Estado de Derecho, puso en la calle, despidió indebidamente a 44 mil trabajadores, canceló el derecho de 20 mil jubilados, violentó todas las normas que había que violentar en términos de lo que significa la legislación en función de los energéticos. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es simple y sencillamente un conjunto de normas por todos lados destruidas. El Estado de Derecho en México no existe. Y si alguien quiere decir que son los empresarios los únicos que tenían la garantía de sus Estados de Derecho, pues lo acabamos de ver con la decisión de expropiarle la banda de 2.5 GHz a multivisión. Entonces, por ello, hemos declarado que el Estado de Derecho en México está roto. Sí, Oscar, mira, del narco, me parece que quieres dejar en la idea de que esta irrupción tan violenta en estos últimos días, lo mismo sucedió ayer en Monterrey, en Tamaulipas, etc. Ya dijimos que en Guanajuato, en San Luis Potosí, ya ves que mataron también a un priguista, ahí en Matehuala, esta irrupción ya tan violenta de la denominada delincuencia organizada que no es otra cosa más que el narco. Quiero que quieres dejar sentado que finalmente está mandando un mensaje, ¿no? El mensaje es al gobierno saliente. Más bien al entrante. Mi opinión es que es al que entra, le está diciendo claramente, a esto te vas a enfrentar si tú quieres seguir la misma línea discursiva de Felipe Calderón. Es decir, Calderón es ese mensaje. No pudiste con nosotros, al que se va. Y al que entra, tú te comprometiste en campaña política que vas a seguir con tu lucha en contra de la delincuencia organizada, que no es otra cosa más que el narco, ¿no? Y que no solamente han muerto los narcotraficantes, han muerto miles de mexicanos que nada han tenido que ver ni con la delincuencia organizada ni nada tiene que ver con el narcotráfico. Es decir, ese mensaje lo están mandando, desde mi punto de vista, al gobierno saliente que no pudo y al que entra de que se va a enfrentar a esta situación, Oscar. Por un lado, y en relación a lo de la liquidación de Luz y Fuerza, que ya lo hemos señalado en otros programas, Oscar, sigue Felipe Calderón presumiendo después ese gran agravio que le hizo a los trabajadores de Luz y Fuerza y del Sindicato Mexicano de Electricistas, en donde, como bien lo señalas tú, rompiendo el Estado de Derecho, particularmente el constitucional, se atrevió a quitarle su patrimonio a más de 44 mil 500 familias, que no tiene parangón en la historia. No solamente de este país, me atrevería a señalar que del mundo, ¿no? Que de un plumazo prácticamente haya desaparecido a esta empresa, pasando por todos los preceptos de carácter legal, como bien tú lo señalas. Y mira, llama mucho la atención, Oscar, porque hoy en la mañana estaba escuchando el noticiero de Carmen Aristegui. Para variar. Para variar, ¿no? Y bueno, dentro de las entrevistas que ella, de manera brillante, hace en su programa, escuchaba yo a un consejero del Instituto Federal Electoral, al igual que a un analista político, es decir, a Arnaldo Córdoba, y más adelante a un analista... A Lorenzo Córdoba, ¿no? Sí, a Arnaldo... Ah, más bien, sí es, perdón, es Lorenzo Córdoba, y a este Jorge Alcocer, que es especialista electoral, ¿no? Se ha autodenominado, como dirían los politólogos de este sistema, se ha autodenominado como especialista en las cuestiones electorales, ¿no? Pero, ¿a qué voy, Oscar? Que en esta entrevista, te digo, de manera brillante, que hace esta destacada periodista... ¿Cómo se llama el último personaje que dijiste? Jorge Alcocer. Jorge Alcocer. Esta destacada periodista, en ambos casos, tanto el consejero como este analista, establecen que hay cuestiones de las pruebas que todavía el día de ayer presentó el movimiento progresista, que me parece hasta consorna lo que decía el analista Jorge Alcocer, sobre la presentación que del puerquito y que del... Sí, o sea, qué forma de expresarse, ¿no? Sí, ¿no? De desprecio, a mí me parece, de las pruebas que pudiera estar presentando, y que a mí me parece que ni siquiera es Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera es, en este caso, Ricardo Monreal, sino que es muchísima gente, o miles de gentes, que han entregado todas estas pruebas fehacientes, de cómo, lo que tú estabas señalando hace un momento, han sido violado el derecho que tenemos. Y llama mucho la atención porque decía... Vamos a ir a un corte para identificar a nuestros patrocinadores y al Canal Patrio, y regresamos, sobre todo con este último punto, el análisis de Jorge Alcocer Villanueva, y vamos a saber quién es este personaje y hacia dónde se ha orientado. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Haz conciencia, pon una cubeta en la regadera mientras sale el agua caliente y reutilízala en el WC. No la dejes ir, protégela. Gobierno Federal Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Yo sentía que el pollo era siempre lo mismo, y empecé a buscar una manera de hacerlo diferente. Mira la pechuga, como baila y como goza, caliente y sabrosa. Pero no funcionó. Entonces empecé a utilizar caldo de pollo Nord Suiza, y volví a descubrir el sabor del pollo. Mezclo un cubito con dos cucharadas de aceite para hacer una pasta y barnizar el pollo solo por un lado. Lo doro en un sartén y queda riquísimo. Anímate a probar el mejor sabor con Nord Suiza. Pues de este corte de Canal Patrio. Y bueno, Jorge, continúanos señalando lo que hoy dijo este tipo de Jorge Alcocer. No este tipo, esta persona, Jorge Alcocer, que parece que habrá que conocer más de él. Y termino mi comentario. Mira, Oscar, quiero destacar primero que en el caso, de Córdoba, hablan sobre el aspecto de la fiscalización sobre el proceso electoral, ahora del pasado primero de julio. La unidad de fiscalización del IFE, ¿no? Exactamente, Oscar. En donde señala esta Carmen, le dice a Lorenzo Córdoba, que fue publicada una comunicación sobre la cuestión de las tarjetas MONES, ¿no? Y en donde ella le reitera de que esa fue una información que otorgó el Instituto Federal. Y Lorenzo Córdoba le dice que fue proporcionada esa información por el PAN y no por el Instituto. Pero de inmediato, o sea, lo que quiero destacar junto contigo es el tono de Lorenzo, es de autoritarismo, tratando de ocultar una verdad. No, 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 eso lo dijo el PAN. Sí. No, 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 es negando totalmente. Pero además, ¿cómo van confundiendo a la sociedad? Buscas confundir a la sociedad. En función de decir que esa ley la establecieron los partidos políticos en el Congreso y que ellos tienen representación precisamente en el Instituto Federal Electoral. y que, bueno, como la ley es perfectible, según palabras del consejero, establece que hay cosas, como es el caso del rebase de topes de campaña, que no establece la ley y que, por lo tanto, estarán sujetos después del mes de octubre a que les puedan aplicar una sanción que va desde el punto de vista económico de acuerdo a lo que establece la ley, independientemente de que la haya violado el PRI. Pero aún peor, ahora me voy con, en el caso de Jorge Alcócer, en donde decíamos, desprecia las pruebas que va presentando el movimiento progresista. Prejuzga y desprecia. Prejuzga, exactamente, ¿no? Y establece también, finalmente, que lo del puerquito y que lo del... Sí, o sea, él dice en su dicho, bueno, pues, este, el senador con licencia Monreal lleva una serie de... Lo descalifica. Lleva una serie de pruebas todos los días. Bueno, él dice que son pruebas y que si el cerdito es prueba de haber comprado, que si el borreguito... O sea, francamente, a mí me parece que para un tema de la dimensión de la que estamos hablando resulta ofensivo, pero él buscaba, supuestamente, o sea, digamos, nos da a entender o quiere hacernos ver que somos tan tontos, demasiado tontos, que no sabemos entender aquella vieja máxima del pueblo mexicano que dice, te lo digo tú, mi nuera... Para que lo entiendas, ¿no? O te lo digo tú, mi hijo, para que lo entiendas tú, mi nuera, ¿no? Sí. Es decir, un supuesto regaño al hijo va destinado a la nuera. Y está muy claro que a quien desprecia este señor es al pueblo de México. Sí, Oscar, ¿no? Es decir, él se mueve con las élites. Que además yo no quisiera dejar de dudar, Oscar, que ellos son de los asesores que en un momento todo pudo haber tenido el PRI. En donde puedes hacer estas trampas, ¿eh? Finalmente no va a pasar nada. No, no es así. Ahora se les llama consultores. Ah, consultores. Bueno, pues a mí me parece que si ellos conocen perfectamente la ley, pues aquí la puedes violar porque finalmente no va a pasar nada, ¿no? Independientemente de todas las pruebas que puedan presentar. Y resulta ser que ahora, otra vez, tenemos que entrar a una reforma electoral para que... La reforma electoral de cada sexenio. De cada sexenio, ¿no? Y va a ser el cuento de nunca acabar. Y que cada partido político utilizará las trampas que pueda utilizar para ganar una elección. Miren, resulta esto realmente complejo, pero vamos a tratar de dejarlo muy sencillo. Lo complejo es por lo siguiente. Existe un conjunto de normas, supuestamente, como ya hemos dicho, en este país esas normas no son entendidas como algo que deba respetarse. Es decir, al no haber un Estado de Derecho vigente, pues estas normas solo están puestas ahí como un referente. Pero bueno, lo que nos tratan de decir tanto Jorge Alcocer como Lorenzo Córdoba, el consejero electoral del INPE, y luego Figueroa, que también llamó para hacer una serie de precisiones, diría él, no nos dejan más que una sola cosa en claro. En este país, los abogados o quienes interpretan las normas, en fin, todo el conjunto de entes que están, digamos, superitadas o su trabajo es el análisis o aplicación de ese conjunto de normas, particularmente de las que estamos hablando, que son las que se derivan de un proceso electoral, sabían perfectamente bien desde el principio que los topes de campaña no iban a ser motivo para que se anulara la elección. Por tal motivo, nos atrevemos a adelantar como una hipótesis que, pues, se puede comprobar, digamos, no con relativa facilidad, pero sí con todos los elementos que están saliendo a la luz, de la siguiente manera. Ellos sabían que por violar o por romper los topes de campaña, no puede ser anulada la elección presidencial ni ninguna otra. Entonces, pues, es muy sencillo a hoy comprender que lo que hicieron los famosos ingenieros del mapachismo, del fraude electoral, del PRI y del PAN, pues, es esto, el que tenga más dinero es el que va a ganar la elección. El que pueda garantizar, por los medios que sea, el que la gente tenga acceso a ese dinero mal habido, ahí está. Y fíjense nada más, esto no para ahí. Simple y sencillamente la hipótesis tiene que ir definiendo o decantando, como ya ha quedado de manifiesto en las pruebas, que el caso Monex, por ejemplo, y todo lo que conlleva también a la utilización de las tiendas sorianas a través de sus tarjetas, es decir, los nuevos elementos de carácter financiero puestos al servicio de la ingeniería electoral para cometer un fraude. La ingeniería, digamos, de la circulación del dinero ha quedado plenamente establecida, por ejemplo, en la revista Proceso, que por cierto, hoy en nuestro blog de temas, lemas y dilemas, estamos poniendo parte de lo que es el flujo de capitales hacia dónde va, incluso la ruta que siguió, que se utiliza fundamentalmente ese tipo de enredos de cuentas fiscales llevadas, incluso aquí hay un seguimiento a paraísos fiscales fuera del país. No es otra cosa más que una forma de conducirse de quienes delinquen, ya sean los delincuentes de cuello blanco o lo que ahora es el azote de la sociedad, que serían los narcotraficantes. El lavado de dinero tiene el mismo esquema, el mismo esquema que utilizó el PRI, mismo esquema que no define con claridad de dónde provienen los recursos o de dónde proviene una parte de ellos, porque otra parte de la investigación ya vinculó los recursos que manejó Videgaray con el dinero del Estado de México, que claro, también ya los bancos, como si los bancos realmente tuvieran una yetatura moral para decir, no señores, aquí no es como dicen el senador Monreal o el señor Andrés Manuel López Obrador, nosotros somos honestos. Bien, nada más habrá que recordar lo que en Estados Unidos les acaban de decir a HSBC. Eh, señores, ustedes lavaban dinero, así es de que tienen una multa. Sí. Y fíjense nada más que otros bancos están involucrados, Santander o Escocia Bank. Santander, para empezar, pues viene de dónde, de España, que es un país que se encuentra en crisis y que no me atrevo a prejuzgarlo de manera a priori. Si hay algo corrupto, genéticamente hablando, es en el pueblo español, y particularmente, particularmente, y me atrevo a afirmar esto, en sus órganos de gobierno y sus clases gobernantes y dominantes. Porque estas clases son históricamente las mismas, las mismas de hace 300, 400, 500 y 600 años. Entonces, para no extenderme más en este comentario, el PRI forma parte de un sistema que, a su vez, como parte de otro sistema enorme, que es la economía neoliberal, forman parte de los núcleos de los cuales este modelo económico se nutre. Se nutre de la corrupción de los partidos políticos, se nutre de la, digamos, manipulación de los medios de comunicación, se nutre el modelo económico neoliberal de mantener a la gente en un permanente estado de ignorancia o de desconocimiento producto de las nulas políticas para mejorar la educación en México, se nutre de la privatización, es decir, de la reversión del modelo social consagrado en la Constitución Política de 1917, se nutre en la violación a los derechos de los trabajadores, en fin, eso es el modelo económico neoliberal. Por eso hemos señalado en nuestro blog que el modelo económico neoliberal en este país tiene un carácter sistémico. Al decir que tiene un carácter sistémico es porque tiene un conjunto de sistemas o de núcleos que interactúan de una manera regular y que además tienen un alto grado de estabilidad. ¿A qué me refiero con esto último de grado de estabilidad? Bueno, pues precisamente aquí está la prueba de la estabilidad en lo electoral. ¿Cómo? Pues ya llegamos a un punto en que viene el descubrimiento, se compraron los votos. ¿Cómo? Ah, pues tarjetas Monex, con tarjeta Soriana y además con toda esta serie de regalitos. Y ahí está un stand montado que no es ocioso, pero es vergonzoso, si es que la vergüenza todavía cabe como un elemento en estas personas que no lo creo. Como el Zócalo fue llenado de chucherías, como si fuera un puesto de varillas enormes, de tianguis, de todo lo que regalaron que son millones. Y no se puede llevar los nueve mil espectaculares que tenían de Peña Nieto, no podemos reproducir todas las entrevistas pagadas a la gente como López Dóriga, como... La revista Quién, Telenovellas, etc. En fin, todo esto que es verdaderamente una asquerosidad. Pero no tan solo para decir que es serio, una asquerosidad, sino simple y sencillamente para comprender que todo esto forma parte del modelo económico neoliberal que es sistémico, que tiene un grado de reproducción, digamos, normal en todos estos elementos y que además es muy estable. Y por ello es que vemos que después de esto que hemos señalado, que viene el descubrimiento, viene el escándalo, pues viene después el golpe que da la tranquilidad. Señores, la ley no castiga esto. Por tanto, vámonos a otra cosa que es lo que comentaba Jorge Luis. Entonces, como Jorge Alcocer y como este tipo, Lorenzo Córdoba, consejero del IFE y el otro que se ha pedido a Figueroa, pues lo único que están diciendo es, así está la ley. Y con ese cinismo, por eso es que también Jorge Alcocer hace referencia a esto de manera despectiva de que si hoy aparece un marranito vamos a investigar las heces de los marranos. Bueno, pues yo creo que entre los marranos se encuentra él, y perdón, no es un epíteto, pero miren, habrá que diferenciarnos y eso es necesario hacerlo. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que es un agente por la cual, al menos su servidor, no le tiene más que un reconocimiento que es un hombre honesto. Pero de ahí a que yo diga que Andrés Manuel López Obrador es un hombre de izquierda y que es un hombre que compromete su pensamiento en función de esa filosofía, estaría yo mintiendo. Y por tanto estaría yo o sobrevalorando la dimensión de Andrés Manuel López Obrador, o simple y sencillamente no entendiendo qué es la figura de este político mexicano que a lo largo del tiempo ha tenido, digamos, su propio desarrollo y que nos ha demostrado eso, que ha sido un hombre que la honestidad no la dice de dientes para afuera, que además es un hombre bien informado, que es un hombre con una educación y una preparación que le permite aspirar al máximo puesto político de este país. Pero lo que no podemos permitir es que gentes, y así gentes, como Jorge Alcocer, que en un momento de su vida se dijeron hombres de izquierda, comprometidos con la lucha revolucionaria, comprometidos con los máximos ideales de la humanidad, sea lo que hoy nos demuestra que es Jorge Alcocer, una basura, un, en el sentido figurado, un cerdo de la política, mercenario, porque simple y sencillamente, ni más ni menos, vamos a darles a conocer quién es Jorge Alcocer Villanueva. Villanueva, perdón. Bueno, pues este señor nace en León, Guanajuato, el 3 de abril de 1955, estudia economía, y pues ha sido político mexicano que inicialmente inicia su militancia política en las organizaciones de izquierda, de donde forma parte de diversos partidos políticos. El licenciado en economía, egresado de la Universidad Autónoma de México, y que aquí hay un comentario que me gustaría que nos hiciera Jorge Luis, este tipo que ahora sirve al neoliberalismo, y que se arrastra, que pone la lengua en el piso, para que los poderosos de este país, los oligarcas, lo tomen en cuenta. Ojalá que sepa muy bien cuál es el pensamiento filosófico de los balleres y de la ITAM, al respecto de lo que es la universidad, y el por qué fundamentalmente se crea la ITAM, para contrarrestar qué tipo de cosas. Más adelante me lo dirá el compañero Jorge Luis. Pero bueno, es licenciado de economía, obviamente, por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México. Fue militante del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, y después del Partido Mexicano Socialista. Y durante ese periodo fue coordinador de asesores de las bancadas de esos partidos, y él mismo fue diputado federal de la 53 legislatura de 1985 a 1988. Posteriormente, se alejó de la izquierda, ¿en qué periodo creen ustedes? Entre 1998 y 1999. Fue secretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Un neoliberal. Tensos vínculos. Exactamente. O sea, un tipo al cual no le pueden decir que francamente sea un representante, un digno representante de la presidencia de México, cuando durante todo su periodo estuvo socavando, igual que Salinas, e igual que desde Salinas para acá todos los presidentes le han lamido las botas a los presidentes de Estados Unidos, han estado a las órdenes de todas las oficinas y todos los despachos de los Estados Unidos para contravenir y subvertir el orden constitucional en este país en aras de aplicar el modelo económico neoliberal. Entonces, evidentemente, este tipo llega a esa parte de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Ernesto Zedillo cuando el secretario de Gobernación era Francisco Labastida Ochoa y cuando Labastida fue postulado como candidato por el PRI a la presidencia de la República, Alcocer fue nombrado asesor de su campaña, por ello es que sabe de todas esas trapacerías y no se equivocaba Jorge Luis cuando decía pues nos atrevemos a suponer que él ha sido de los asesores. ¡Claro! Él tiene vínculos con el PRI, por ello es que su posición es miren, ya no hagan ruido, ya no hagan escándalo. Sí, hubo fraude ahora comprando los votos. Sí, existe el caso de Monex, lo que no va a decir el tipo porque como lo hemos dicho están ahí por corruptos pero no por... No por tontos, claro. Por la otra palabra que ustedes conocen, ¿no? O sea, no son tontos por eso saben hasta dónde llevan sus alegatos y ahora, bueno, es director y fundador de una revista que se llama Voz y Voto y está abocada a temas electorales pero no para ahí mismo. Este Alcocer es autor del libro El voto de los mexicanos en el extranjero. Jorge Alcocer fue visto en tres ocasiones en la casa de transición donde se entrevistó igual número de veces con el presidente fraudulento Felipe Calderón Hinojosa, esto es allá por los años 2006-2007. Según el analista político, los motivos de su visita a las oficinas calderonistas eran cuestiones meramente administrativas yo me pregunto si en ese momento el candidato del PRI había fracasado, había perdido administrativamente que iba a cobrar traiciones al PRI, favores al PAN, en fin, este es para no seguir leyendo más parte de la biografía de este ser que en realidad no tiene otra cosa que decirle al pueblo de México más que su descaro y su forma de pensar y de ver las cosas en donde a él sí le podemos recriminar, ponerle en cara, llamarlo basura porque en su momento, no porque lo consideremos que se haya jurado de la izquierda, no, sino porque simple y sencillamente todo lo que ha hecho en los últimos años o desde que sale de la supuesta izquierda no fue más que irse enmarranando y torciendo las cosas de una manera tan grave que pues ahí están las pruebas, ¿no, Jorge? Sí, mira, yo quisiera resumir ya de manera muy simple, Oscar, digo, de verdad, hay varios temas que quisiéramos tratar en este programa, que el mensaje que quieren dejarle a la sociedad, a la población mexicana, tanto el consejero Lorenzo Córdoba y como el analista Jorge Alcocer, bueno, ya viste su biografía, de manera muy simple, Oscar, el mensaje para la población mexicana para la sociedad es ¿pueden hacer trampa porque hay cosas que no están en la ley? Así de simple yo lo resumo, Oscar, que es el mensaje que le están mandando a la sociedad mexicana y que además sienten un desprecio por todas esas personas que fueron coaccionadas para el voto del primero de julio, Oscar, y que no queda la menor duda que forma parte de la imposición de las élites oligarcas de este país como las élites políticas quieren imponerle al pueblo de México, Oscar. Por otro lado, Oscar, yo quisiera que abordamos un tema que me parece ser que no solamente lo pudiéramos tratar en este programa, que tiene que ver con lo que, de acuerdo a la nota que dio la semana pasada la Comisión Federal de Comunicaciones, es el rescate de la banda ancha de dos puntos. El llamado rescate, ¿verdad? Sí, hay quienes le llaman la expropiación, pero que tiene que ver, Oscar, amigos, de ese mensaje que quieren mandarle a MBS, ¿no? Sobre todo porque esta cadena radiofónica y también de televisión que en un momento dado obtuvo la concesión de esta banda que fue despreciada en su momento por muchos porque tecnológicamente no se sabía del alcance que podía tener, Oscar, y que hoy prácticamente se la están quitando, ¿no? Sobre texto de que se está rescatando la banda para que haya más competencia. Y a mí me parece, Oscar, no sé, salvo mejor opinión, que me parece que este rescate lleva un mensaje que va dirigido que quien se tiene que apoderar de esta alta tecnología sean las que han sido favorecidas en este sexenio tal como lo señala en su libro Genaro Villamil es el sexenio de Televisa, ahora socio por la mañana con TV Azteca en la telefonía celular, pero competidor por la tarde en la televisión, Oscar. Me parece que es un tema de vital importancia porque ¿qué podría México tener si verdaderamente se aprovechara su banda ancha en beneficio de la población mexicana, Oscar? Pues, mire, sobre todo hay que digamos ir definiendo muy bien qué es lo que se está poniendo en la tela de este análisis. Lo primero es estamos hablando de el uso del radioespectro, es decir, de las frecuencias, las ondas que también son propiedad de la nación. Y esto me duele hasta decirlo, propiedad de la nación que administran estas gentes de la derecha cavernaria y los neoliberales. Bien, la tecnología ha venido avanzando de una manera, bueno, pues como ya todos lo conocemos, tan rápida que entre lo que pudiera ser la definición de la frecuencia modulada en México, por ahí del año 1967-69, en donde se crea precisamente el grupo Estereo Rey, una estación de radio llamado Estereo Rey, que precisamente hacía esa conjunción del sonido estereofónico y porque había surgido en Monterrey y que el fundador de esta empresa fue precisamente el papá de Joaquín Vargas, quien había sido militar. Pero, claro, será este objeto de otro análisis en otro programa y vemos cómo es que un empresario como Joaquín Vargas y otro empresario como Emilio Azcárraga Vida Urreta, un nampón desde un principio, como ha sido la saga de toda esa familia y de toda esa empresa, frente a otro empresario que, pues, una vez que viajó a los Estados Unidos escuchando en un taxi, en un automóvil, la forma de cómo se escuchaba el sonido, la frecuencia, la frecuencia, dijo, oiga, esto se oye muy bien, hay una claridad enorme en el sonido, en fin, le gustó ello y, por tanto, este que había sido militar y que tenía como negocio, me parece gasolineras, ¿no? Sí, tenía gasolineras. Era dueño de gasolineras, pues, decide poner una estación de radio en México para lo cual, obviamente, en aquellos años, pues, le dan una concesión. Esa concesión lo ubica, precisamente, técnicamente hablando para aquellas épocas, el 2, los 2.5 gigahertz estaban dados o reservados, por decirlo así, a frecuencias de radio de frecuencia modulada. Pero fíjense nada más, aquí es en donde viene parte de esta circunstancia. Como en aquel entonces, pocos empresarios desinteresaban mejorar la calidad de los programas y de lo que emitían, pues decían, mira, yo como en esto me estoy haciendo rico, el caso concreto de los Azcárraga, Vidaurreta, que han sido rampones de este país, pues, no invertían, no invertían para nada para mejorar la oferta de ese servicio o de ese entretenimiento al pueblo de México y por ello es que este hombre Vargas durante muchos años fue el único, casi el único concesionario que ocupó la banda de 2.5 gigahertz. De tal suerte que con el paso de los años, pues estamos hablando simple y sencillamente que en 10 años, para 1979 la radio de México ya se había transformado y había un buen número de estaciones de frecuencia modulada, pero no el número tal como para haber saturado la frecuencia de la que estamos hablando. Entonces, ese es el terreno de la frecuencia de 2.5 gigahertz. Allí estamos hablando de una frecuencia que era utilizada para una tecnología de transmisión de radio en frecuencia modulada, que para esos fines fue establecido el, o otorgada las concesiones, porque no es una sino son varias, a este grupo de empresarial encabezado por Joaquín Vargas. Gómez. Gómez el padre. Bien, pasan los años y digamos que ya para 1989 que también es interesante, miren, todo esto de la historia de la banda, de la banda ancha y todo, lo pueden consultar en nuestro blog Temas, Lemas y Dilemas, que por la importancia del asunto ha sido colocado ya en nuestro blog una, pues, breve historia con datos que vienen muy a cuento para que se comprenda de que estamos hablando, por ejemplo, para saber qué tanto o qué es la banda ancha. Y la banda ancha en términos muy rápidos es la forma técnicamente hablando ahora para utilizar de manera más rápida el, o más bien hecho para enviar más rápidamente la voz, los datos y el video, es decir, todo lo que ahora vemos que es el internet de una manera mucho, muy rápida, que ya no es necesario utilizar una línea telefónica, que incluso si viaja a través de una línea telefónica no ocupa el espacio que ocuparía la voz, es decir, que tiene independencia, vamos, que esto es a lo que se llama la cuarta generación en este tipo de comunicaciones que es el internet, bien, pues en este sentido imaginemos pues que lo que está haciendo el gobierno no es un rescate, es una auténtica expropiación, pero nada más que algo muy curioso, está expropiando un bien privado, o está expropiando o entorpeciendo lo que ellos dicen defender en el sistema capitalista, en el modelo del neoliberalismo, están afectando a otra empresa, pero miren, no es tanto que vayan en contra del modelo, así funciona este modelo, aquí es el modelo digamos en donde el pez grande se come al chico y este acto de gobierno de Felipe Calderón no forma parte más que de una sola cosa, primero, primero sobre todo, seguir sirviendo con la lengua puesta en el piso las órdenes de quienes lo pusieron en el gobierno, ya sean nativos de este país o las oligarquías norteamericanas, y en este caso está sirviendo a las oligarquías nativas que le pusieron en la presidencia precisamente para que destruyeran capital y formaran uno nuevo, es decir, como los dueños de los grandes capitales en este país asociados al poder y que directamente los gobiernan son Emilio Azcárraga Yen, Alberto Balleres, Salinas Pliego, en fin, solo por citar a estas gentes, ellos son a quienes va dirigido con esa dedicatoria que está dada el golpe que se le da a MBS, pero también hay otro elemento que es importante de destacar, que es la venganza a un medio de comunicación por los señalamientos que ha hecho en su noticiero Carmen Aristegui, exactamente, es una vendetta del gobierno de Felipe Calderón, igual que la vendetta que hizo en contra de Luz y Fuerza del Centro, igual que la vendetta seguramente porque el tipo en Michoacán, algún capo, a alguna gente le dijo no cuando él fue o quiso ser candidato a gobernador, en fin, el tipo más miserable que nos ha tocado tolerar o soportar en este país. Sí, mira, están de por medio, Oscar, no tanto los intereses de la población, sino los intereses particulares. Ningún interés de la población, ningún interés de la población, pues, de México. Entonces, están de por medio los intereses privados, los intereses de los oligarcas de este país y en donde evidentemente se los están garantizando desde la presidencia. Ya hemos dicho en otros programas que pronto los políticos, la élite política, se han convertido en los, en los, con ese empleado, en sus trabajadores, pues, en sus, sí, obreros, digamos. Son empleados. En sus empleados de la oligarquía, Oscar. Yo quiero decir en función de que tuvo que ver al igual sobre el decreto de extinción de luz y fuerza y lo llegamos a señalar casi al momento de la propia decreto de extinción, que detrás de este gran golpe que le metieron al sindicato mexicano de electricistas, estaba el gran interés, primero, la iniciativa privada de apoderarse de la industria eléctrica, que para allá van, por eso están pretendiendo la oligarquía, que entremos a la reforma energética, ¿no? Para que ya sin parangón y que lo pueda prohibir la constitución en el 27, se puedan apoderar de lo que ya tienen más del 50% de la generación de la industria eléctrica, pero que además, Oscar, igualmente, quien salió beneficiado con la autorización del uso de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, pues fue precisamente Televisa y TV Azteca, ¿no? si son los benefactores de esta determinación. Son los beneficiarios. Sí, los beneficiarios, más bien dicho, los beneficiarios de esta decisión gubernamental. Y ahora, que viene con lo de esta rescate, denominación que dan ellos, pues lleva un mensaje también, quiénes van a ser los beneficiados, también sobre el rescate según de la banda, de la banda ancha Oscar. Esa que era 2.5 GHz que servía y que con esos fines fue otorgada. Sí. O sea, para la transmisión de la radio y posteriormente de la televisión de carácter satelital. Decía yo que abundaremos la próxima semana sobre este tema, pero yo quisiera dejar en claro lo que quién lo ve como negocio, que son precisamente los oligarcas, los empresarios, y no lo ven en un compromiso que pudieran hacer con la sociedad mexicana, es decir, no lo ven con un compromiso social. ¿A qué voy, Oscar? Hace rato que comentaba sobre la cuestión de los antecedentes de la empresa de MBS que su creador, el señor Joaquín Vargas Gómez, estableció la posibilidad de hacerlo de la frecuencia modulada, invirtiendo. A diferencia, ayer estábamos estudiando, Oscar, la cuestión de cómo también se inicia la radio en nuestro país. Todo esto de las comunicaciones tenemos que hacer esta remembranza histórica desde el inicio de la radio hasta lo que ahora es el internet. Estamos ahí realizando un trabajo, amigos, que la próxima semana quizá esté ya en nuestro blog sobre toda la historia de la radio hasta lo que es el internet ahora que tiene a ver con las comunicaciones. Pero cuando es creada la radio allá por los años 30 que fue en 1930 si no mal recuerdo la XCW en ese tiempo, quien descubre la posibilidad de implementar la comunicación o utilizar la radio en ese tiempo fue un destacado ingeniero del Instituto Politécnico Nacional de nombre Guillermo González Camarena que más adelante tuvo que ver con la cuestión también de la televisión. Es quien desarrolló exactamente él es el creador o descubridor no descubrió porque no descubrió algo que ya estaba hecho él bajo su principio técnico desarrolla la radio primero la radio y luego la televisión y ahí queda demostrado precisamente el carácter rapiñero y ampón del abuelo del actual Azcárraga a Azcárraga no le importaba como a González Camarena esta situación de la comunicación ese nuevo elemento de comunicación que tendría que ver con educación con la cultura así lo preveía González Camarena a diferencia de este tipo del abuelo de Azcárraga dijo aquí hay forma de publicitar muchísimas cosas y para tal fin nos tiene que servir la radio pero de entrada utiliza también el laboratorio en ese tiempo del poli como se van ellos relacionando y asociando claro él tenía ya algunas propiedades en donde irrumpen con González Camarena primero en la radio y más adelante en la televisión pero ya con fines de carácter comercial en este caso el abuelo y lo mismo sucedió con la televisión en donde primero entran que incluso forma parte de un canal que llevó las siglas de González Camarena que fue el canal 5 XHGC que eran su apellido las últimas dos siglas y entonces es decir a diferencia lo que tú hace rato decías de Joaquín Vargas a él le gustó como se escuchaba la frecuencia modulada allá y dice bueno pues yo voy a tratar de llevarla a mi país yo no digo que no tuviera también sus intereses sus fines comerciales pero primero era la idea de darle un sonido de mayor fidelidad a los mexicanos y el argumento que ahora utiliza el gobierno es que no han sido utilizadas para lo que fueron otorgadas y fíjense nada más entonces a qué nos vamos es una falacia que no es posible de sostener porque estamos hablando que en México existen más o cerca de mil trescientas treinta y dos emisoras de radio de las cuales ochocientas cincuenta y tres están en lo que se conoce como AM o sea amplitud modulada y cuatrocientos setenta y nueve en la frecuencia modulada estos eran datos de la propia Secretaría de Gobernación hasta el año de dos mil siete pero con ello comprobamos definitivamente que lo que está diciendo el gobierno a través de Pérez Jacome no es más que una mentira más no es más que una mentira es decir si hay una subutilización de la frecuencia 2.5 gigahertz no se debe a que MBS no la tome simple y sencillamente que los intereses económicos los intereses económicos de quienes lamentablemente se han hecho del monopolio de las comunicaciones y de los medios de comunicación electrónicos que son Televisa y TV Azteca no les ha importado esa parte fundamental de la comunicación que es la frecuencia modulada ni al propio gobierno le ha interesado porque no ha estimulado por ejemplo que existan radios públicas de frecuencia modulada en las universidades cada universidad podría y debía tener su radio pública las organizaciones sociales las comunidades los estados y como entonces esa banda estaría plenamente utilizada pero como esto no es del interés del gobierno por ello no lo han desarrollado es así que lo que nosotros tenemos en concreto son dos cuestiones muy claras la primera es que el gobierno una vez más al final de su sexenio o al principio está actuando con dolo y con una interpretación errónea de lo que significa ser un servidor público en este país fíjate Oscar estoy aquí tengo la nota de como Emilio Azcárraga Vidorreta veía la radio la creación del XW dice como un negocio como una institución cuyo objetivo más que científico cultural o educativo es económico la W es la primera estación que desarrolla estrategias de publicidad para incidir en las costumbres y pautas de consumo cotidiano de la población y la primera que entiende que para tener éxito económico la radio tiene que convertirse en un referente cotidiano para las personas es decir que la información el entretenimiento y la compañía deben ser buscados por la gente en la radio este era el gran secreto para atraer anunciantes los empresarios debían entender que la radio sería en el futuro el gran medio de información y de entretenimiento y que cualquier producto o servicio que ellos desearan lanzar al mercado tenían que estar apoyados por la publicidad radiopónica claro y que al paso del tiempo Oscar hemos podido hoy constatar que lo que vino a sustituir a la radio es la televisión hoy es de manera muy rutinaria o cotidiana que negocio que llegues ya no se escucha en la radio como en el pasado llegas y tienes un aparato de televisión la pantalla en donde está pero bueno ya viste todo lo que dice Emilio Azcárraga Vidorreta cuál era su visión de futuro para qué podía servir y qué le sirvió en este caso a la élite política para imponer a Enrique Peña Nieto continuaremos en todo caso creo que ya exactamente estamos llegando a la parte final de nuestro programa y nos queda tan solo reiterarles que lo que estamos presenciando tanto en el área de la delincuencia del narcotráfico las muertes el área de lo comercial o de los negocios en el área de la educación en el área de la salud en los derechos laborales en fin en el conjunto de actividades diarias de este país que se han visto trastocadas no es otra cosa cuando nos demos cuenta finalmente todos los mexicanos y que no es otra cosa más que la involución de lo que fueron los logros o los acuerdos plasmados en la constitución política de 1917 hoy toca el turno hoy toca el turno de discutir el caso de una privatización de un bien privado como es la red de difusión que ahora quiere entregarse a un monopolio porque este garantiza tanto la impunidad como los mayores ingresos porque no nos van a poder decir que no que puedan tener los políticos que se van involucrados en este tipo de acciones y sobre todo en esta lucha que apenas comienza y estaremos aquí la próxima semana para hablar de los orígenes de todo esto que es la radio la televisión y probablemente estemos tratando otros temas de actualidad que ocurran en estos momentos se despiden de ustedes su amigo Leslie Oscar Figuero Hernández y Jorge Luis Vargas Carrasco los invitamos a que vean nuestro blog temas lemas y dilemas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana muchas gracias a Canal Patrio y a la Confederación Nacional de Organizaciones que nos escucha muchas gracias a usted Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad